La unidad deportiva y recreativa Los Locos será la obra deportiva más grande de la ciudad, con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos. Este complejo contará con canchas deportivas de tenis de campo, fútbol 5, basquetbol, squash y padel, espacios para practicar skatepark, pista de trote, artes de combate, auditorio, parque canino, bio saludable, áreas de juego, entre otros. Con esta obra, Soacha le apuesta al deporte y a la transformación de la ciudad. Soacha le apuesta al deporte y a la transformación de la ciudad.